Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, que se habla por favor con la señorita doña Raquel Sí, soy yo Hola, muy buenos días, soy yo Amávaro, soy el responsable del gimnasio Sí Vamos a ver, hemos tenido una reunión esta mañana He estado con César, es el responsable de sala, no sé si lo conocerás Sí, sí, sí Parece ser que me ha comentado Mario también, el monitor Que la semana pasada, pues bueno, están sumándose, digamos, unas quejas De que parece ser que hacéis bastante escándalo en el gimnasio Aparte de otras cosas más que te quiero comentar Pero bueno, digamos, en resumidas cuentas Me gustaría saber un poco qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo, aparte de que hago otras cosas, no era consciente de esta situación Vamos, es que ya me dejas de piedra ahora ¿Qué más quejas hay porque me dejas, vamos? Es cierto que Mario os tuvo que llamar la atención el otro día Porque estabais gritando mucho en la sala de... Eso es mentira Así que, aparte, no fue a mí Es que encima, encima me fastidia porque yo estaba viendo la situación Y mi amiga empezó a reírse, no sé qué comentario le hizo Y se rió en alto La miró y se rió César me ha estado comentando, perdóname, César me ha estado comentando Que es cierto de que hay, bueno, pues hay comentarios Dentro del club, que la gente dice que sois muy escandalosa Que estáis todo el tiempo chillando Y lo que sí es cierto, y a mí sí me gustaría también que me lo dijeras Raquel, que os duchéis juntas, tú y una amiga Mira, te voy a explicar lo que pasa Hay una ducha que tenéis, que es la de Minus Válidos Y no es que nos duchemos, mi amiga y yo juntas Es que entramos como cuatro o cinco en esa ducha Porque cae con mucha potencia Entonces, a la que sale una, se mete la otra Y como tiene mucha potencia, mientras una se está enjabonando La otra se sale y se pone la mascarilla Pero a ver, aparte, es que la ducha es abierta No es la ducha cerrada que tiene la puerta Ya, pero te metes con una chica y te enjabonas con ella, ¿sí o no? No, mentira No la meto con una chica, la meto como con cuatro o con cinco chicas Y no me enjabono, ni yo la enjabono a ella, ni ella me enjabona a mí Por favor Según los comentarios que hay, parece ser que tú la enjabonas a ella y ella a ti Te lo juro que voy para el gimnasio al mismo y me borro Es que estoy en el despacho No, perdóname, es que estoy en el despacho Y si quieres pasar, y te voy a decir otra cosa No hace falta que tú me digas que te vas a marchar Es que quiero yo que te vayas del gimnasio ¿Cómo? Sí, que te vayas Sí, porque ya te estás poniendo en un plan Que quieres mandar Me estás echando del gimnasio No, es que me quieres mandar tú a mí más que soy un director de aquí El director del gimnasio me está echando del gimnasio, no está hablando con mi marido No, no, habla con tu marido, habla con quien quieras No, no, se me está preguntando ahora ¿Cómo te llamas? Joan Mávaro Joan Mávaro Sí No, no, pues ahora voy a hablar contigo No, ahora voy para ayer a mí mismo No me digas que no porque sé perfectamente Y la persona que me ha hecho el informe es una clienta de bastante prestigio Que entrena con vosotras, que no sabéis quién es La conoceréis de vista Y me ha dicho La enjabona con la espalda y todo Oye, pero por favor Se han llegado a dar besos Oye, dice que me enjabona Isabel Y que me ha llegado hasta dar besos Es que estoy con mi marido A ver, que te estoy casada y tengo dos hijos Bueno, perfecto Por favor Te han metido un bolo Como una casa de grandes No, no, no Pero como una casa de grandes Me da igual Hombre, estamos hablando De que hay gemidos de cachondeo Qué bonita estás Y qué rubia estás y tal Estos son comentarios que tengo aquí escritos Que los vas a leer Sí, pero es que ahora mismo Ahora mismo lo voy a leer Es que voy para allí Hombre, y luego pasearte también por el vestuario Y un poquito en cueros Hacia el aire libre, perdóname Pero todo esto provoca Pero, pero, pero No, no, voy para allí O sea, si no tengo un problema De esta mañana Te voy a pasar un momentito Que está aquí a mi lado César Sí, pásamelo, por favor Te lo paso para que te diga algo Raquel No me lo puedo creer ¡Saca felicidades! ¡Oh, cariño, tía! No me lo puedo creer ¿Te jura? Que iba para allá Y me iba a partir la cara ¿Quién es? ¡La radio! ¡Cadena tira la casa! ¡Está con ese! ¡Está con esa! Raquel Te estamos llamando de cadena vial Del programa Atrévete de cadena vial Soy Isidro Montalvo Que nada Que te estamos gastando una broma En el día de tu cumpleaños Con todas las... ¡Dime, dime! Que quede constancia Que se mete conmigo en la ducha Y me ponte la espalda Hombre, claro que sí Y la pena Y la pena es que no estéis Yo por allí De mantenimiento Quitando un poquito La raquetita al agua Y que pueda yo también Meter un poquito de esponjita Es que me la han metido Pero bien metida, tía Bueno, pues escucha Un besote muy grande Y un beso muy grande A tu marido Por si nos está escuchando Bueno, felicidades Raquel Gracias cariño Adiós Isabel Un besote grande Adiós 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 Esa esponjita Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don José Sí, soy yo Pues muy buenos días Mire, soy el sobrino del señor Don Juan Antonio Parece ser que tiene un tractor En el taller de ustedes Y lleva un tiempo Bueno, informándome De que hay problemas Referentes a este tractor ¿Quién me ha dicho que es usted? Yo soy su sobrino Ah, su sobrino Sí, me voy a presentar Mi nombre es Pascual Sánchez Y soy su sobrino Entonces, bueno Me ha llamado un poco preocupado Porque parece ser Que usted no le está haciendo Mucho caso a mi tío Y bueno Pues simplemente Bueno, pues a ver Si usted me puede dar Una versión diferente A la que me está contando mi tío O por supuesto Es una versión real Bueno, pues yo lo que le puedo comentar Es A este buen hombre Pues Se le dio el tractor Se le dio su garantía correspondiente Que le dura hasta el mes de enero Los problemas que ha tenido Se le han solucionado Y ahora tiene una serie de cosas Que hay que hacerle Entonces El tractor Lo llevó en el mes de octubre Y quedamos En que Se le arreglaría A lo largo del mes de octubre Este hombre Al día siguiente De llevar el tractor Ya nervioso Y desesperado Que cuando me vais a arreglar el tractor Que es que no me lo vais a arreglar Ya me tuve que enfadar con él Ya Bueno Yo simplemente Le voy a decir una cosa Señor don José Yo Espero que usted sea profesional Y que usted haga sus deberes Como yo los hago en mi trabajo Si me está empezando Mire usted Yo Con usted No tengo nada que hablar Porque no le conozco Eso para empezar Usted se presenta como sobrino Y yo no le conozco Y no le voy a consentir Ni por un minuto Que usted Me empiece a insultar En mi profesionalidad Me va a disculpar Porque en ningún momento Creo que he tenido Ningún mal comportamiento Con usted al hablar Pero Si me está diciendo Que yo estoy demostrando Que no soy un profesional No pero permítame Usted que se lo diga Usted no es profesional Y me lo está usted demostrando Pero en segundo lugar Le voy a decir otra cosa Y se la digo muy clara Mire usted Que pena que no pueda En estos momentos Por supuesto Estas cosas Podérselas decir a usted Personalmente Porque veo que Tiene que ser usted Un poquito Maleducado Me está dando Le pediría por favor Que no me cuelga Señor Don Pascual Cuando usted quiera hablar conmigo Visíteme usted Y hablamos personalmente Bueno disculpe No disculpe un segundo No sea usted cobarde No le disculpo Usted es un cobarde Que me cuelga el teléfono Usted es un cobarde Bueno pues Perdóneme Usted como es muy valiente No Pásese por hablar Y hable conmigo Escucha un momentito Usted tiene que comprender Que mi familiar Llámate No me vuelva a colgar el teléfono Porque me está entrando Una mala hostia Que no se puede usted ni imaginar Ah pues yo estoy muy contento Si pues usted esté contento Lo que quiera Nada más que le voy a decir una cosa Como se le ocurra tener Otro día más el tractor allí Sin arreglárselo a mi tío Voy a llegar allí Y le voy a calzar Un bofetón En la entrada del taller Que le meto en un foso De donde están los tractores Pues mire usted Señor Don Pajual Yo voy a ir al juzgado de guardia Y le voy a denunciar a usted Bueno pues vaya usted Al juzgado de guardia Porque es que Me está amenazando Hombre Pero no se le cae la cara De vergüenza Con la edad que tiene usted Que me diga por teléfono Que se está usted ahora Yendo para un juez A denunciarme De usted la cara Como un hombre Rómpase la cara conmigo Pues yo porque tengo Que romperme la cara con usted Porque me apetece a mí Ahora pegarme con usted Pero bueno Si usted está medio loco Pues yo le tengo la culpa Señor mío Usted tendría que haber Estado en el ejército Y que le hubieran puesto Las pilas Como yo Que soy brigada de la legión Y cojo un jeep Ahora mismo Cojo la cabra Y me presento A donde esté usted Y le meto yo Y le mete la cabra Si estoy loco No, no Pues claro Bueno lo creo ¡Viva la legión! Bueno señor mío Me voy a pasar Le paso con mi tío Que está aquí a mi lado Y otra cosa Queda pendiente Lo del tortazo ¿Eh? De acuerdo Si estoy medio loco ¡Ahhh! Le paso José José ¿Qué pasa tío? Que es una broma de la radio Ay Dios mío Señor José Que te estamos gastando Una broma Desde el programa Trevete de Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás? Hola Isidro ¿Qué tal? Pues nada Con los huevos Más de mí Que me los ha puesto La legión Que no ves Bueno Que te está gastando Una broma Luis Alberto Un gran amigo Y compañero tuyo Del trabajo Y que a ver si me arreglas El tractor Hombre a mi tío Pues nada Ahora que arreglárselo Bueno Un abrazo muy grande A los dos Vale Estoy repasando aquí un poco Porque estoy en A ver para alquilar un local O lo vendo usted ¿Verdad? Sí señor Supuesto usted aquí o no No lo he entendido Dígame Digo que está aquí ya ustedes Con el local Sigo sin escucharle Sin entenderle No Repítame por favor Sí me refiero que Que es venta o alquiler Ah pues cualquiera Las dos cosas Las dos cosas No más que estoy viendo No estaría igual alquilar Que vender Pero de que por supuesto ustedes ¿No? Sí, sí claro Los dueños ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿El qué? Me refiero a que se vea aquí Ya cuando ustedes lo venden O normalmente ustedes ya lo gestionaron Es que si vos entiendes Lo que me está diciendo Será que yo no lo entiendo O usted no me explica bien No me refiero Me refiero que una vez Que se pone a Que alquila o vende Es decir que digamos Que cualquiera De las dos opciones vale Digo que se vea aquí ya Cuando usted lo vendía O normalmente ustedes ya lo notaron Uy que mal debo estar yo Que no me entero Dios de mi vida Perdóneme No no se preocupe Si me hablan con palabras Un poquito más sencillas Porque es que no me entero Sí me refiero que Una vez que el local Es para vender O para alquilar Por eso ya estaba preguntando Que se vea aquí ya usted ¿Que aquí se alquiló? No que se vea aquí ya usted ¿Que se lo ha alquilado yo? No que se vea aquí ya usted Es que no lo comprendo Perdóneme Nada no se preocupe ¿Qué me está pasando? Nada no se preocupe Me refiero que dentro Lo que es el local Si es compra por ejemplo Pues bueno Se llegaría digamos A una negociación entre ustedes Y por supuesto Pues generar digamos Lo que es la operación Pero por eso le pregunto Que se vea aquí ya usted Cuando ya tenía el local O normalmente usted nota Que está el bingo caro Que está caro el precio Hemos puesto ¿Qué usted quiere decir? No digo el bingo ¿El bingo? Sí Pero no sé Que me está hablando del bingo Si esto no es un bingo No 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 En la zona si hay Pues no tengo ni idea Mire usted Porque yo es una cosa Que no frecuento No tengo ni idea Saberá habrá bingos Ya pero de aquí por supuesto Con la gente Que va a ver el local Normalmente Que hemos hablado claro Lógico Ya ¿Y en qué sentido? Joder Mire me está usted dejando De verdad Que no sé Que me está pasando O usted no me explica Con claridad Yo no me entero Pero para nada Lo que me quiere estar diciendo No se preocupe Pero por favor No es que Estamos ya llegando A la cena Me estoy preocupado Usted va a darme Unas palabras muy técnicas Que yo no puedo entenderlas Hable más sencillo Por favor No Me refiero que dentro Que para visitarlo Por ejemplo Que quedaría con usted Para visitarlo Así sencillamente Porque nos están pintando Un almacén Y estamos aquí en el local Pero de aquí por supuesto Con la gente que va a verlo O normalmente usted Gestiona creativamente Digamos un apartado interior Dentro de lo que es la venta Como local Yo lo estoy gestionando A través del periódico Con una creación independiente Que pueda estar justificada Como base cuadro Pues sigo sin entender Esos términos Yo no los compré No, pero creo que Que si da aquí tú ¿Que si da? No, que si da aquí tú Con local Pues perdóneme Venga usted mejor personalmente Y nos entendemos mejor Porque yo por teléfono No le entiendo nada Pero nada Es que no le entiendo nada O sea que Es que es usted Es usted muy graciosa No, no, graciosa No, estoy muy torta Según lo estoy No, no, me da cuenta Porque no le entiendo nada O sea que Es que nunca me ha ocurrido Una cosa tan exagerada Tan extremista Que no me entero de nada Lo que le estaba preguntando Que si da aquí tú Con local Que si da aquí tú No, que si da aquí tú Con el local Da aquí tú Da aquí tú Pues sigo sin entender Esa palabra No sé qué significado No, me refiero Que da aquí tú Ya cuando ustedes Ya lo venden O normalmente ustedes Gestionan porque Tienen propiedad Con una creación Es propiedad No, es aclarado Correcto Pero se dice que Es que ya cuando usted Ya lo vendía O normalmente ustedes Notaban que Que la venta Se iba a hacer igual Que se iba a hacer La venta igual No, me refiero Que si hubiera que Ya ustedes Antes Del divorcio ¿Del divorcio? Sí Pues si no No se me está hablando Del divorcio Pues yo no estoy divorciada Señor Estoy casada ¿Está aquí tú o no? ¿Está aquí tú? Sí Mire, perdóneme Pero ya no puedo continuar Me estoy poniendo muy nerviosa Pues luego la llamo Muy amable de todas maneras Gracias Un feliz día Adiós Adiós